Música Fin de año, fiestas y si hablamos de fiesta, hablamos de los Caligari ¿Cómo están muchachos? Yo pensé que iba a hablar de mi hermana porque es fiestera también, pero sí estamos acá en Mendoza festejando con todos los amigos este cierre de año, este 2013 que termina y se viene en 2014 con toda, pero bueno, contentos de estar acá en la tierra del buen sol y el buen vino Música Esto nace, los Caligari nacen como un proyecto de unos chicos que querían juntarse a tocar la guitarra a tocar la batería, a divertirse en 16 años después se los encuentra a ustedes en letra en música, mucho más maduro, pero con el mismo espíritu de esos chicos que querían divertir y molestar ¿Cómo hacen para mantener el espíritu? Hace 16 años que estamos dando vuelta por diferentes lugares, incluso por toda Latinoamérica hemos tocado ya así que como te digo, estamos en un gran momento y disfrutando mucho del momento que estamos pasando hemos peleado mucho para llegar a estar acá somos los mismos integrantes desde el comienzo, así que somos amigos del barrio anteriores a la banda, así que estamos disfrutando del gran momento que estamos pasando El espíritu lo mantenemos intacto con esta bebida, que en Córdoba se toma mucho y acá en Mendoza también, un poco más fuerte la sirven acá los barman pero también degustamos y bueno, siempre la idea de Caligari es seguir disfrutando compartiendo en estos 16 años que llevamos ya de carrera y así este año vamos a grabar un disco nuevo así que se viene con todo el 2014 El 2014 entonces se viene con disco nuevo ¿Van a tirar algún adelanto hoy? No creo, no creo no, estamos presentando canciones nosotros tenemos una, en la sala de ensayo un estudio de grabación donde grabamos siempre 30, 40, 50 canciones de las cuales elegimos recién las que van a entrar al disco así que estamos en esa etapa de componer de mostrar canciones, de arreglarla de probar arreglos, de desechar otros estamos ahí en la sala haciendo todo lo que lo pertinente de antes de sacar el disco Todo el verano haciendo temporada en uno de los boliches más prestigiosos y con más años en la noche cordobesa que se llama Kiobs, la pirámide más famosa aprovecho y mando un saludo a toda la gente después de ahí nos vamos a Santa Fe y de ahí nos vamos a Buenos Aires después el 11 de enero vamos a estar me dijeron que este programa sale en Catamarca vamos a estar por Belén que es una noche, una fiesta, noche de playa se llama vamos a estar y después bueno por toda la costa atlántica los lugares turísticos de norte a sur, de este a este por la Argentina andamos por todos lados en marzo para la primera quincena nos vamos a Colombia después nos vamos a México y la primera semana de México pasamos a Costa Rica que sería primera semana de abril así que bueno, nada esperando volver nuevamente a Mendoza y reencontrarnos con todos los amigos Hablando de México ustedes tocaron música para los dioses en las pirámides mexicanas ¿Cómo fue estar en ese lugar y tocar música para los dioses? Es un lugar muy mítico ¿no es cierto? Tiene mucha energía el lugar la verdad que es un festival impresionante uno toca, tiene el escenario y atrás tiene las pirámides ahí mexicanas que son nosotros tuvimos la suerte de conocerla en la primer gira de dar una vuelta por ahí de subirla y la verdad que la energía que hay se siente y bueno, en el escenario con la gente en las canciones la verdad que ha sido espectacular ha sido uno de los festivales que más hemos disfrutado incluso ahora tenemos la suerte de volver a otro festival a México que es el Festival Vive Latino que tal vez debe ser el festival más importante de toda Latinoamérica donde hay bandas la noche nuestra está Calle 13 está Emir Custurica Los Tigres del Norte bueno, nosotros nos toca estar en un horario central 9 de la noche en el escenario principal así que bueno estamos pisando ese escenario de a poquito ya ensayando cosas probando distintas cosas y contentos también porque ahora la cuestión del verano y todo eso los festivales de todo eso estamos también en el festival de Jesús María festival de Doma y Folclore una noche con Soledad con Jairo bueno, puro combo y zapateo vamos a estar nosotros con los Caligaris llevando un poco de nuestra música del circo de todo el arte que tratamos de hacer con mucho cariño con mucho sentimiento para toda la gente y hablando de energía también vamos a estar en un festival donde hay mucha energía también en Capilla del Monte en el Uritorco se hace la fiesta de la alienígena y vamos a estar nosotros que somos medios marcianos ahí compartiendo con todos nuestros colegas demostrando que no estamos solos en el universo seguramente seguramente así que bueno no son los festivales que estoy recordando en este momento pero hacemos un montón de lugares y obviamente tratando de llevar la alegría a Caligari y la música por todos los puntos de la Argentina ¡Suscríbete! 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 ¡Salud!